y mañana que atendí pero cómo estás Israel cómo estás pueblo del señor bien bendecidos gracias alegres contentos puro home run ese es el corazón que quiere el eterno que traigas todo el día todos los días hasta que te vayas de aquí por él para él y en él y de él cómo va entrando la penicilina se están yendo los parásitos hoy sanas trae esos dolores ahí sí qué hermosa alabanza para él vamos a pasar al plato fuerte ¿si lo aguantas? pues es que eres caballita vamos al plato fuerte el cual nos da un mensaje hermoso un mensaje maravilloso acerca de nuestra relación con nuestros hijos con nuestros padres y estamos en medio de nosotros ¿por qué? porque somos padres y somos hijos también ¿si? gracias y es realmente algo que tenemos que tener bien sanado en nuestro corazón porque si traemos problemas con el papá va a haber problemas en la economía y va a haber problemas en nuestra relación con el eterno un varón que tenga problemas con su papá va a tener problemas económicos un varón que traiga resentimiento con su papá va a tener muchos problemas pero muchos problemas para formar un hogar sano limpio ¿si? una mujercita que traiga problemas con su papá va a tener muchos problemas para escoger un buen esposo y para ser feliz en la casa vamos a hablar de temas sensibles pero temas que liberan si tú quieres ¿verdad? y vas a salir de aquí corrigiendo no me respondas respóndete tú mismo ahí ¿tienes problemas con tu papá? ¿tuviste problemas con tu papá? ¿tienes o tuviste problemas con tu mamá? ¿y por qué no le has dicho? ¿tienes o por qué no le dijiste? es muy importante sanar los linajes porque un linaje que no esté sanado va a traer muchos esa hubo a la familia y la Torah hoy nos está ayudando a entender esto si nosotros no retornamos al creador hacemos su voluntad y más aún ponernos a trabajar no solamente nosotros sino todos los aspectos de nuestra vida incluyendo la familia ¿si? van a empezar a llegar los esab ¿si? van a empezar a llegar los esab si tenemos mujercitas en la casa van a conseguir esab si tenemos varones en la casa van a caer en las garras de las de las mujeres de las hijas de esab ¿si? entonces lo que no estuvo en tu familia cuando eres soltero lo vas a tener ¿si? lo que lo que tus padres no fomentaron lo vas a traer tú y después tus hijos y después tus nietos y el asunto es así siempre el asunto es así hacia abajo a tu manera e incluso queriendo hacer las cosas bien a tu manera siempre va a ser en declive por eso tenemos que hacer un alto hoy si si vemos que la vida que llevan nuestros hijos nos preocupa hay que hacer un alto voltear atrás yo y hacia allá ¿por qué? porque el tema de las Toledo del tema de las generaciones el tema de la familia te lo decía ayer es un tema de ¿de quién quién vienes? o sea ¿quiénes son tus papás? ¿qué calidad moral y ética? ¿qué calidad de vida te dieron a ti? ¿quién eres tú? ¿cuál es tu forma de ser y estar en este mundo? ¿y qué has hecho con tus hijos para que ellos tomen sus decisiones y cómo están y son ahora que son si son adultos protagonistas de su propia vida y los que tenemos hijos pequeños y que van a cruzar esa línea hay que ocuparnos ya ya ahorita en este momento de sanar atrás sanar hoy y hacia adelante porque va a determinar la tendencia que lleva tu linaje ¿te acuerdas del nombre de tu tatarabuelo? fíjate lo que te estoy preguntando ¿te acuerdas del nombre de tu tatarabuelo? levanta la mano ¿quién recuerda el nombre de tu tatarabuelo? dos ojo con lo que sigue tú no te acuerdas de tu tatarabuelo obviamente su nombre pero vendrán las siguientes cuatro generaciones y tampoco se van a acordar de ti ¿por qué habría de ser una excepción si tú no te acuerdas de tus tatarabuelos ni maternos ni paternos? ¿por qué no te acuerdas de ellos? porque no hay información duradera acerca de la forma de vida de ellos que te haya impactado hoy que te haya alcanzado a ti es que hombre tu bisabuelo tenía los ojos verdes wow que bonito que padre pues si pero eso no me sirve para nada o sea ¿de dónde vengo? ¿quiénes fueron mis ancestros? ¿y qué me transmitieron y qué me trajeron que al día de hoy soy lo que soy y estoy como estoy porque viene de atrás? y ustedes dirán no es que tú has tomado tus propias decisiones sí pero ¿dónde aprendí a tomarlas? y es lo mismo que estamos haciendo con nuestros hijos y es bien importante bien importante sanar todo esto mira cada familia ¿sí? aquí hay madres aquí hay padres ¿ok? y hay solteros y los solteros en su momento tendrán a su familia pues quiero que tengas claro algo la familia es decir la familia correcta mamá papá hijos hoy hay modelos muy diferentes de familia ¿sí? pero son modelos caídos yo hablo del modelo perfecto madre padre hijos ¿sí? varón hembra hijos óvulos espermatozoides ¿quedó claro? sí para no meternos en problemas otra vez ya ya tú me entiendes ¿sí? cada familia es un tesoro tan maravilloso que el eterno depositó aquí en este mundo ¿por qué? porque es a través de ese modelo de ese diseño con el cual el eterno traería del mundo espiritual a lo visible almas eso no es cualquier cosa entonces cuando tú te uniste con tu marido cuando te uniste con tu esposa y que se unieron esas células complejas y se unieron en una sola célula maravillosa ahí se formó el cuerpo donde tú entraste inmediatamente todos nosotros entramos en ese momento de explosión nuclear celular y que empezó la división celular para darnos forma ¿sí? en ese momento entró nuestro espíritu entró nuestra alma y eso es una cosa fuera de serie que vengamos del mundo de lo invisible que vengamos de otra dimensión ocupamos esas dos células para venir a este mundo es impresionante y si te pones a pensar ¿habrá otra manera de ser humanos? no, no hay otra manera se ocupa a fuerza a fuerza se ocupa del espermatozoide y el óvulo no hay otra forma no hay la ciencia miente miente no hay otra forma por lo tanto cada ser humano donde estamos incluidos nosotros y nuestros hijos son miembros de familia real que venimos de otro mundo venimos de lo invisible venimos del reino de los cielos venimos de otra dimensión y atravesamos esa membrana que divide lo invisible de lo visible por medio de esas células y el eterno se complace en encarnar almas en encarnar espíritus porque el propósito de nuestra estancia en este mundo es retornar a él glorificar su nombre vivir de su amor de su máxima expresión de amor en este mundo somos la máxima creación del eterno y nuestro cuerpo la obra maestra la vasija de carne que nos contiene a nosotros entonces la manera en como se una el espermatozoide y el óvulo tiene mucho que ver tiene mucho que ver ¿por qué? porque para empezar el ejercicio de la sexualidad la unidad física tiene que ser bajo estricta santidad estricta santidad porque es la única manera que el eterno aprueba la fragmentación del alma y así cuando viene la separación de los cuerpos un pedazo de tu alma se quedó con él y un pedazo de tu alma se quedó con ella fuera del esquema de la santidad matrimonial no puede ejercerse la sexualidad porque vamos a dar paso a una serie de maldiciones y problemas hasta de salud el eterno prohibió el ejercicio de nuestra sexualidad fuera del matrimonio fuera de la alcoba matrimonial porque de otra manera el enemigo tiene derecho legal para ir a destruir a la pareja para destruir al matrimonio en su sexualidad y de ahí de manera sistemática a todo lo demás con mayor razón las condiciones para unir las dos células son muy específicas son en santidad porque de otra manera se van a adherir a la célula otras almas y otros espíritus y no precisamente humanos y el eterno no tiene la culpa de que jóvenes se anden acostando creyendo que tienen el control y cuando menos piensan una semana dos semanas tres semanas cuatro semanas Carlos ¿qué pasó? ya tengo un mes y nada luego hablamos y un mes y mes y medio y dos meses ¿qué crees que vive una mujer así? un horror una incertidumbre un miedo y ahora ¿y ahora por qué? porque tiene que dar cuentas y porque el pelado no le está respondiendo no le contesta las llamadas es un miserable es una basura se esconden hay muchos que se esconden usan a las mujeres se esconden y se largan y así se unen en corrupción en fornicación en corrupción en fornicación en falta de santidad y así se engendran esos hijos y esos hijos salen sucios salen contaminados lo siento pero es la verdad y te voy a decir la verdad aunque te enojes hijos que no son engendrados en santidad son hijos que están sucios traen una carga espiritual contaminada que los acompaña y no solamente eso imagínate un hijo engendrado fuera del matrimonio aunque digan nos vamos a casar ándale vamos ándale acabo ya nos vamos a casar acabo la semana que entra ya te voy a pedir y ahí va la otra a meter las cuatro obviamente eso jamás va a pasar con las mujeres de aquí ¿verdad? allá las tenemos capacitando entrenándolas para que sepan decir no sepan respetarse y valorarse y cuando llegue un pelajustán para empezar ni siquiera van a poner los ojos en un pelajustán de ahí de fuera igual ustedes varones jóvenes ¿si? no poner los ojos en mujeres cananitas luego empiezan a voltear para acá a ver quiénes van a ser los suegros o las fe sería bueno sería muy bueno bueno ok fuera del matrimonio ya engendrado pero resulta que ella está en incertidumbre está en temor y hubiera querido regresar el tiempo atrás para no embarazarse ¿cómo se llama eso? rechazo ya no nada más es engendrado en impureza sino también rechazado si bien le va a la dama le responden pero ya viene la carga espiritual maleada aunque se casen aunque vayan al registro civil aunque vayan al altar ya fueron engendrados en impureza ¿qué va a salir? ¿qué va a salir? va a haber problemas va a haber problemas ¿se puede corregir? sí se puede corregir dale un aplauso al creador y es así como hay hijos que vienen a dar dolores de cabeza no tienen la culpa la tenemos quien haya hecho eso una de las peores heridas que se le puede hacer a un hijo es el rechazo y hay hijos que son tan dañados hijas que son tan dañadas por el rechazo mientras estuvieron en el útero aunque sea un día aunque sea un pensamiento de rechazo cada alma es muy distinta en términos de fragilidad que crecen y se vuelven estériles y no pueden engendrar no pueden concebir tan grande es el asunto espiritual que afecta orgánicamente entonces uno cuando hace las cosas mal en la formación de la familia ¿sí? meten muchos problemas al linaje y en muchas ocasiones y en la mayoría allá andan los hijos creciendo cargando ¿sí? con dolor con decepción con frustración con soledad con abandono resentidos amargados y hasta confundidos ahora imagínense un fracaso un divorcio y salió un hijo y luego la mamá se junta con otro pelado y forman otro hogar ¿cómo crees que se va a sentir esa criatura? ¿cómo crees que se va a sentir tú crees que porque tú ya conseguiste un marido nuevo acá el crío la cría tú crees que la va a ir tan bien como a ti te lo garantizo y te lo prometo que no no es así porque le estás colocando un penalti que lo va a llevar toda la vida mucho dolor mucho dolor mucho dolor eso es mucho dolor para un crío que crece así y son los modelos familiares del mundo mamá soltera papá soltero mamá que se divorció una vez se junta tienen otros hijos y forman una familia con hijos de otro varón o de otra mujer y luego cuando venga la convivencia entre los medios hermanos ¿qué crees que es todo eso? ¿padrísimo? aunque se lleven bien los hijos te van a decir ay que padre mi hermano ay que padre mi hermana ay se parece a ti papá ay se parece a ti mamá y te van a seguir el juego pero en silencio están en dolor sufren mientras tú papaloteas con tu nuevo matrimonio con tu nuevo marido con tu nueva esposa no es tan fácil si las madres o los padres pensaran o tuvieran una idea del daño y la fractura que le hacen a sus hijos cuando deciden casarse nuevamente no estoy diciendo que no se case me explico pero si supieran la pensaran más de dos veces antes antes de restaurar una vida matrimonial pero lo hacen pensando en ustedes mismos no en el chiquitín no en la chiquitina y ese grado de egoísmo cobra factura adelante y vaya que la cobra ahora imagínate vamos incorporando cosas cosas reales ok engendrado en impureza rechazado aceptado divorciados separados se vuelven se juntan y el nuevo marido toquetea a la nena quien tiene la culpa quien es responsable y así podemos hablar de muchas cosas bueno yo me dediqué a trabajar nada más y si la ausencia pues que yo tenía que trabajar pues si pero eso no justifica es que yo tenía que darle de comer y tuve que salir a trabajar y mi marido también no te puedes justificar el daño al crío el daño a la cría no lo puedes justificar diciendo que tenías que salir a trabajar y hazle como quieras pero ante el eterno no puedes justificarte y decir ay fíjate que tenía que salir a trabajar como crees que te va a responder el eterno ante un pretexto de esa naturaleza entonces quiero que te des cuenta como satanás empieza a destruir a la familia con cosas tan terribles que que ante la sociedad actual es normal no pasa nada se casan se divorcian se embarazan aquí allá y acuyá y taralá pero es un daño que se viene arrastrando arrastrando y arrastrando y luego llegan a los pies del señor y quieren que el señor les resuelva la cantidad de burradas si que son muy difíciles de corregir si tú no te alineas profunda y definitivamente al señor cómo fuiste engendrado cómo fuiste engendrada quién te engendró cómo tuviste a tus hijos cómo los engendraste dentro fuera del matrimonio qué pasó quién era ese pelado qué origen tiene solteros solteras pónganse buzos pónganse buzos cuánto daño hace a la autoestima y al concepto de sí mismo todos esos fracasos todos esos fallos por eso tenemos que ser estrictos en amor en el cuidado de nuestros hijos y si te corren de trabajo por haber cuidado a tus hijos que te corran bien corridos pero tus hijos sanos salvos bendecidos equilibrados porque sanarle la mente a un hijo sanarle el corazón es de otro nivel no lo vas a sanar abrazándolo besándolo diciendo que lo quieres mucho que lo amas que lo adoras y que eso así no lo vas a sanar chiquito lo puedes marear lo puedes atarantar pero el dolor aquí te lo va a traer guardado aquí te lo va a traer guardado aquí te lo va a traer guardado y cuando menos pienses va a salir y vas a tener que enfrentarlo y a ver cómo le vas a hacer oye pues que la muchacha muy grosera muy malcriada con su papá o con la mamá que muy grosera la muchachita muy grosero el peladito bueno es lo superficial el asunto es que hiciste que hiciste con él que hizo tu esposo con él porque él es el vocero del eterno para gritarte a ti tu mala calidad de tu maternidad y de tu paternidad los hijos rebeldes los hijos groseros los hijos irresponsables te están gritando en la cara tu mala paternidad y tu mala maternidad nada más está dormido y no me voy a poner atención mira no es una prédica de apapacho es una prédica de verdad de luz y te hablo como papá pero también fuiste hija también fuiste hijo entonces tienes que estar escuchando la palabra en estos dos sentidos no para culpar no para culparte sino para asumir tu responsabilidad acerca de lo que estamos haciendo o de lo que hicieron con nosotros si me expliqué o sea no es para condenar no es para culpar si te sientes mal baruja chef que bueno si no quedes caro y quedes vergüenza estamos estamos te enojaste enojaste con el creador no conmigo yo nada más porto sus palabras dale un aplauso entonces el eterno imagínate en medio de 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 todo esto que te acabo de platicar que le dio a la mujer algo maravilloso que se llama útero y el hombre algo maravilloso que le dio espermatozoide y que con eso están destruyéndose y que están destruyéndose y que están destruyendo vidas cuando fue para construir vidas fue para traer espíritus para que nosotros fuéramos los acompañantes de nuestros críos y conectarlos todo hijo todo hijo toda hija todos nosotros tenemos una tendencia natural natural por descubrir de donde venimos es natural es natural y así va a ser siempre pero es algo yo diría instintivo pero en realidad es espiritual porque esa tendencia natural de volver a ver atrás para ver de donde vengo el eterno nos está hablando a través de su instintivo y nos está diciendo ve de donde vienes es necesario que veas que revises de donde vienes porque es necesario revisar el presente y es necesario corregir el presente para detener la tendencia que lleva los linajes que se apartaron del eterno tú estás aquí hoy tú llegaste aquí sí pero qué tendencia llevabas otro ejemplo las personas que viven en los basureros municipales tú crees que ellos llegaron naciendo ahí cuántas generaciones tuvieron que pasar para tomar la decisión de irse a vivir allá no fue una fueron varias entonces como tú no has pasado por ese nivel de degradación Hachem no lo permita jamás no logras entenderlo pero y ni ellos saben por qué están ahí por qué llegaron ahí nosotros andamos más arribita pero si no detenemos el declive y la tendencia natural que lleva la degradación de los linajes el pecado y la mala allá vamos a estar y si no nosotros nuestros hijos si no nuestros hijos y ahí te vas un ejemplo un ejemplo padres profesionistas los dos estudiados tienen cinco hijos y el quinto sale el épero y dice no quiero estudiar ¿cómo? oye pues si venimos de padres estudiados somos estudiados ¿por qué no quieres estudiar? ¿por qué no? ¿por qué? ¿por qué no? ¿y por qué? y sácalo ¿cómo se metió esa U ahí? cuando tú lo llevabas al kinder a la primaria a la secundaria y le exigías y te ponías a hacer tareas con él eso creo ¿pero por qué no estudió? bueno así va la cosa entonces dice Satanás a ver tienes cinco cuatro no les puedo quitar la academia pero ese quinto que está ese sí me lo voy a echar y le quita la tendencia natural por estudiar ahora imagínate un padre que estudió que se esforzó y que conoce lo que es tener un título lo que es tener una profesión y ver a su hijo que no ver a su hijo que no le gustó estudiar eso ha de ser demasiado frustrante y horrible sabiendo la capacidad que tiene el muchacho o la muchacha y a su vez ¿de dónde viene? de ti que estudiaste que te preparaste y él no ¿por qué? porque no quiso y de dónde le salió él no quiso de pérdida es no pudo no se pudo no hubo no había pero cuando hay y no quieren ¿de dónde salió eso? ¿de dónde viene? pues de la familia de mi mujer porque hay puros burros de mi familia no puros estudiados ¿sabes qué? no está tan mal el diagnóstico no está tan mal el diagnóstico pero este se coló por ahí el gel maldito ese del analfabetismo de no estudiar y te estoy diciendo cosas pequeñitas pero también sabes que vienen por ahí las mamás solteras los padres solteros los asesinos los drogadictos los psicópatas por ahí viene también por ese mismo canal por ahí vienen ¿sí? los vividores los zánganos los flojos los que no les gusta trabajar por ahí viene también ¿estás bien? ¿cómo estás? dale un aplauso al creador por favor Satanás desde el principio de los tiempos destruyó a la primera familia la separó y le metió un asesino un mentiroso un ladrón un sinvergüenza hubo un asesinato y de ahí para allá todo lo demás ¿sabes a quién me refiero? ¿verdad? acá ahí dice el eterno no puede continuar esto y es cuando viene Seth Seth se encarga de mantener un linaje limpio ¿qué le dijo Abraham a su siervo? por favor quiero que vayas y le consigas mujer a mi hijo Isaac oh sí pero que no sea cananita sí que no sea cananita esas no vete a Mesopotamia y allá consíguele con la familia y sí va y le consigue Rivka y luego viene Rivka a su mecha hermosa dice la Torana mujer hermosa de luz de sabiduría no pues encantado el Isaac después de 20 años de embaraza y tiene ¿a quién? a Jacob y a Saúl ¿y qué le dijo su madre? Rivka mijito no se me anda involucrando con las cananitas no esas no las que les gusta el fútbol la baraja esas no no mijito esas no varones 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 esas no las del mundo no aunque sean hermosas aunque sean atractivas aunque sean muy intelectuales esas no esas no esas no mujeresitas solteras prometedoras y también las de segunda oportunidad ¿por qué no? ¿por qué no? dale un aplauso al creador pues hombres hombres cananitas no por más guapos por más hermosos aunque tengan doble nacionalidad allá Estados Unidos y aquí no aunque sean altos aunque tengan billete esos no los incrédulos los que digan bueno tú puedes creer en lo que tú quieras porque son bien mugres puedes creer en la piedra si tú quieres mi amor yo te respeto no porque por ahí va el veneno ahí va el veneno y ya cuando las amarran miren se las llevan con ellos así se las llevan las arrastran y ustedes por amor dejan todo hasta el creador no como si, si, si y saben por qué porque llegan al matrimonio deslocadas no alocadas llegan al matrimonio desconectadas debilitadas vulneradas y así es como escogen al pelado y cuando el pelado les dice oye están mirando muy seguido tus papás a la casa el papá tiene que estar vigilando como tratan a la hija así y bien sonrientes que pasó yernal que pasó si bien camarada el suegro bien todo pero no o sea a ver como tratas a mi hija y más cuando es un cananita como estás yernal que bien todo bien una carne asada y ahí entra risas hipócritas pero el suegro tiene que estar vigilando como tratan a la hija a ver si es cierto si pero cuando se ve el suegro oye está mirando muy seguido tu papá oye no me gusta que estén mirando muy seguido y de repente llegan y no avisan y empiezan los pelados y a ver si les vas diciendo que no tan seguido y empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y de repente oye estás yendo muy seguido a la sinagoga es que tú dijiste que yo podía sí, sí pero la casa y yo y cómo te vas a ir sin darme desayuno pues es que no puedo hacer desayuno porque es chaval pues será muy chaval pero te casaste y soy tu marido y empieza la cosa y ahí va la mujer toda jetona a hacer el desayuno porque no está contenta por lo que le dijeron antes y ahora y luego viene aquí y empieza a llorar y hermana es que la tocó el espíritu no está llorando de coraje no es que la tocó el espíritu está llorando de coraje porque la hace el pelado hacer cosas que van en contra de su emunal y por qué cediste por qué porque traes una dislocación acá y la aprendiste en casa te la hicieron en casa y no quieres perder al pelado y luego hay narcisistas es que nadie te va a amar como yo a alguien les dijeron eso nadie te va a amar como yo si o a ustedes que les hayan dicho es que nadie te va a amar como yo te ha oído con la grimita más convencido eso eso es narcisismo es egocentrismo es manipulación y también el otro lado eres mía y si te vas te mato y si te vas no serás de nadie si no eres mía no serás de nadie saca ahí está ahí está el ministerio público hombre no pasa nada déjalo abandónalo si te hace mal y al revés también porque también hay hombres abusados lo que pasa es que lleva una doble connotación abusado eso aquí en México se entiende como bien listo pero también hay hombres maltratados si hay hombres abusados y listos y mujeres abusadoras y golpeadoras y violentadoras y les pregunto no yo no soy abusadora yo no soy abusadora dijo aquella y todo eso forma parte de un gusanito de un veneno que destruye hogares que destruye amor que destruye la unidad familiar y es ahí donde Satanás empieza a provocar el declive de una generación y así como les digo empiezan a llegar las madres solteras los padres solteros las hijas embarazadas las hijas que abortan empiezan a llegar los lesbios empiezan a llegar los homo empiezan a llegar los bi las prostitutas los prostitutos empiezan entonces el bisabuelo el tatarabuelo hubiera visto el futuro del linaje es que no es que no la bolita mágica dice que yo voy a no no algo hay que hacer bueno la solución es esta a lo mejor tú no tienes una bolita mágica pero tú ya tienes que prepararte ahorita para empezar a proyectar el linaje y evitar que Satanás corrompa a tus hijos corrompa tu linaje corrompa tu vida corrompa el seno de tu familia no puedes permitirlo cuántas noticias no vemos padres violadores padres tocadores padres miserables borrachos abusivos desgraciados miserables que cada vez es más es más es más es más entonces Satanás está haciendo su obra madres ignorantes que permiten la violencia el maltrato les están violando a la hija y no dicen nada ¿por qué? por el amor al pelado hazme el favor ¿cuántas hijas no han sido tocadas y guardan silencio y los padres ni saben y es el tío es la tía el amigo o sea ¿cuánto se sorprendería? se sorprendería y hay una pregunta en común con las personas que yo he tratado así hay una pregunta y un comentario que todos en común lo hacen todos todos los que he visto dicen esto ¿dónde estaba cuando yo necesitaba ayuda? pregunta y el comentario que hacen es yo lo entiendo tenía que trabajar todo el día ni lo entiende y está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde porque la responsabilidad es toda del papá y de la mamá de él nada y es común en estos casos esas dos esa frase y esa pregunta ¿cuántos varones que fueron violados en su infancia nadie supo crecen y forman un hogar así? ¿cuánto daño no hay? todo eso es Satanás todo eso es la serpiente contra las familias contra el diseño de Dios de algo tan sagrado tan hermoso tan maravilloso fuente de vida una familia es fuente de vida porque ahí hay espermatozoide y óvulos que encarnan espíritus y almas y cuando se encarnan se llaman hijos dale un aplauso al creador ¿qué tenemos que hacer? posiblemente posiblemente se dé el caso de que tú como mamá y como papá seas el único de tu familia que esté aquí y parece una desventaja tremenda pero alguien se tenía que parar en la brecha ¿me explico? alguien se tiene que parar en la brecha te tocó a ti ¿y qué tal si no te hubiera tocado ni a ti? ¿a dónde? ¿a dónde vamos a parar? aquí estás y si tu cónyuge está qué bendición tan maravillosa porque ya hay alianza ¿sí? ya hay unidad es decir ahora sí viejo ahora sí vieja vamos a agarrar nuestros hijos y a proyectarnos hacia una buena vida sanarnos restaurarnos y caminar como una familia verdaderamente bendecida pero si te tocó estar solito aquí o solita lo vas a lograr también lo vas a lograr ¿cómo? versículo 26 24 y el señor pon atención y el señor se le apareció aquella misma noche y le dijo yo soy el Elohim de tu padre Abraham no temas ojo no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham te voy a decir lo que te acabo de leer la solución te acabo de leer la solución otra vez yo soy el dios de tu papá yo soy el dios de tu mamá ¿quién es él? el eterno presentándose al hijo de Abraham a Isaac se le presentó el eterno a él pero Isaac ya sabía de ese dios y le servía incluso hasta lo fueron a sacrificar pero es el momento en el que está la entrevista entre el eterno e Isaac y le dice yo soy el dios de tu padre Abraham no temas yo estoy contigo ¿qué desprendemos de aquí? que él es un dios de generaciones que él es un dios que su presencia en la familia ¿sí? continúa de generación en generación si llega a haber uno uno que se pare en la familia con uno que se pare en la familia a servirle el eterno se le va a presentar en medio del alcohol de la droga del antro de la copa de la desviación de lo que sea ahí le va a decir ven pa'ca soy el dios de tu papá soy el dios de tu mamá venga pa'ca chiquita y rájale y le va a dar una recia pero pero ¿quién va a provocar esa entrevista? pues tú y si vienes aquí a perder el tiempo olvídate te lo prometo olvídate por eso si vienes aquí a amar a honrar a servir y entregar tu vida al creador como Abraham el eterno se le va a presentar a tus hijos que andan desviados pero no crees que así como aquí porque se ha crecido despierto y se ha crecido bendecido y se ha crecido con esta espiritualidad en cambio puede ser que nuestros hijos anden mal anden en el lodo en el mugrero en el atascadero ¿cómo crees que se les va a presentar? no papá te dejo sin carro sin velo sin salud pero pero te voy a traer porque soy el dios que tu mamá sirvió soy el dios que tu padre me está sirviendo de otra manera como llegue oye pues soy el dios de pues vengo a ti por misericordia el eterno es un dios generacional y nosotros hacemos que el eterno sea ausente de nuestras generaciones o esté ¿me explico? o sea tienes que entender que si tus hijos no tienen al eterno por el hecho de tu estar aquí se tiene que provocar un sisma en la vida de tu hijo que posiblemente lo lleve al colapso dependiendo la terquedad con la que se muevan en la vida posiblemente lleguen al colapso pero va a ser salvo y quiero que entiendas que el eterno salva a su manera no como una mamá o un papá quisiéramos que es por medio de así como los echaron a perder un amor consecuentes ausentes así quisiera uno también que los hijos fueran tratados y salvados no el eterno les va a dar duro pero los va a salvar y ha habido muchos hijos que han perdido la vida antes de su tiempo pero salvos entonces el eterno no salva como quisiéramos nosotros salva como es requerido salvar a esa alma que no se le dio el debido cuidado y atención cuando fue confiado en el seno de esa familia ahora el eterno tiene que reparar ahora el eterno tiene que intervenir radicalmente para al menos salvarlo eternamente ya que aquí no se pudo y no se pudo porque los jóvenes no quieren no quieren no quieren no quieren o no pueden quieren pero no pueden ¿por qué? porque están atados están anclados entonces el eterno es un Dios generacional que brinca de generación en generación pero tiene que haber un justo en esa generación tiene que haber alguien que ame a Dios tiene que haber alguien que le sirva de todo corazón que le dijo soy el Dios de tu padre Abraham porque Abraham lo hizo su Dios y Dios lo hizo su siervo esa es la condición y así es como se va a presentar insisto oye obviamente no va a ser así ¿verdad? tiene sus sus estilos el eterno pero de repente oye papá quiero ir contigo a la iglesia oye papá quiero hacer chabat ahora levanta hija oye mamá pues quiero volver a estudiar amén y así es cuando empiezas a ver salvaciones 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 y cuando menos piensas ya está casado ya tiene hijos ya hace chabat ya está entregado al eterno y todo pero tiene que haber alguien que haga del eterno su Dios para que baje a la generación al linaje no temas porque yo estoy contigo yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia mira lo que está diciendo tu descendencia la bendeciré la multiplicaré por amor a mi siervo entonces aquí o nos comprometemos o vamos a ver la perdición de miembros de la familia Hashem no es libre pero te tengo que decir la verdad te tengo que enfrentar con la realidad Shemot 3 6 y añadió este es el eterno conversando con Moshe si otra vez se vuelve a presentar yo soy el Elohim de tu padre el Elohim de Abraham de Isaac de Jacob lo entendiste te fijas como fue brincando de generación en generación y ahora después de miles de años brincando de generación en generación le dice a Moshe Moshe yo soy el Dios de tus padres Abraham Isaac y Jacob y quiero ser tu Dios como ves pues si le entramos órale pues tienes que ir ante Faraón a servirme y quien soy yo pero yo te constituyo el Elohim contra él para que le des una reza y saques a mi pueblo porque yo quiero que ese sea mi pueblo porque yo quiero salvarlos quiero sacarlos de ahí porque yo me comprometí con Abraham a darles la salvación y a sacarlos de donde están ¿lo entiendes? ¿dónde estaban? más de 200 años empinados en una esclavitud brutal y bestial y por amor a su siervo Abraham dijo los voy a sacar pero ocupa un justo para hacerlo es así que el eterno busca entronarse en las familias para salvarlas y la verdad que permitirle al eterno entronarse como nuestro Elohim se requiere corregir bien duro todo lo que está mal en la casa se requiere poner orden se requiere cortar se requiere empezar a limitar se requiere sacar carácter y todo lo necesario en pro de santidad santificar ese hogar esa casa y eventualmente va a llegar a los hijos entonces ¿cuál es la postura de los padres? ¿cuál debe de ser la postura de todos nosotros? Josué 24 14 ahora pues temed a Yahweh es decir respetenlo respeten a Yahweh y sírvanle ojo sírvanle con integridad y verdad ¿quiere simuladores? ¿cuántos simuladores hay que levanten la mano? barujas ¿equivocarnos? ¿defectuosos? sí pero simuladores no ¿verdad? ¿a que no? bien ¿cómo quiere el eterno nuestro servicio? con integridad y verdadero en serio en verdad y quiten de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres del otro lado del río en Egipto y sirvan a Yahweh y si mal les parece servir a Yahweh entonces hoy decidan a quien van a servir si a los dioses a los cuales se han venido postrando o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan pero en lo que a mí y a mi casa respectan serviremos a Yahweh o sea que aquí no hay negociación o en esta casa se sirve al eterno o fuera ¿qué madre tendría los para hacerlo? ¿tú los tendrías? ¿tú lo harías? ¿tú lo harías? ¿permitirías que tu hija viviera en amasiata en tu casa? ni siquiera le permitiríamos la idea de que intentara vivir así ¿verdad? ¿ya viste que no es fácil? por eso Yeshua dijo algo muy importante aquel que ame más a padre a madre a hijos más que a mí no es digno de seguirme ¿ya te la platiqué? ¿cómo es? porque primero es el eterno en la casa primero es el eterno y cuando tus hijos ven que primero es el eterno aunque no estén de acuerdo eventualmente lo aceptarán y ellos le enseñarán a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos pero mientras a ti te vean es que es mi hijo es que ¿cómo lo voy a sacar? ¿cómo la voy a correr? ¿cómo voy a...? síguele síguele y vas a ver la destrucción de tu casa y a la cuarta quinta generación ya no se van a acordar de ti y no vas a ver la debacle que tu linaje se va a involucrar no lo vas a ver corazón que no ve ¿cómo dice? ojos que no ven pues es el consuelo de muchos pero yo te aconsejo que no ¿quién tendrá los pantalones para amarrarse y decir papito esto se acabó en la casa mamita esto se acabó en la casa porque es lo que está demandando Hachema aquí ¿quién tiene esos pantalones? es por amor a ellos pero sobre todo por amor al eterno y duele y los hijos se resentirán y los hijos se irán y los hijos te criticarán pero van a regresar de las greñas pero van a regresar dale un aplauso al creador y tú podrás decir es que mis hijos no son malos no van a la congregación no oran no nada pero son trabajadores tienen buenos hijos o sea no son malos el infierno estará lleno de personas que no fueron malas porque fueron educados fueron amables fueron respetuosos pero no temieron a Hachem no obedecieron a Hachem no creyeron en Yeshua y fueron buenas personas aquí pero allá no se mide la bondad o la maldad en función de los parámetros sociales sino en función de los parámetros orales y si nuestros hijos no están metidos aquí ponte a temblar y déjate de engañar tenemos que orar mucho por ellos entonces no basta con criar buenos hijos no basta con consolarse en decir es que mis hijos son buenos pero si no reconocemos la realidad nuestros hijos están en peligro y te van a cobrar la factura y te van a cuestionar y te van a preguntar y es mejor que vayamos preparándonos para responder ¿sí? ¿cómo estás? ¿cobrando conciencia? ¿o te vale? ¿cobrando conciencia? ¿o te vale? ¿o disfrutando la palabra y sintiéndote bien? ¿te acuerdas del hijo pródigo? ¿sí te acuerdas? que había un varón un padre que tenía dos hijos un hijo obediente un hijo bueno y tenía un hijo parrandero borracho mujeriego ¿sí? y muy mal administrador entonces ambos o sea un Esad y un Jacob una dualidad de comportamiento en el mismo seno familiar con el mismo padre con un comportamiento diferente ¿qué pasó? ¿dónde se desvió? ¿dónde se desconectó? por ahí dicen que la buena educación sé sé ¿sé qué? sé qué sé qué ok ¿de la misma madre o de distintas madres? ¿y por qué salen unos buenos y otros malos? es que trae la sangre del suegro trae tu sangre y la de tu marido y tú dejaste que floreciera que aflorara lo que viene de atrás más lo tuyo por eso uno sí y otros no ¿lo entendiste? bien un hombre tenía dos hijos el menor de ellos le dijo a su padre papá dame la parte de los bienes que me corresponden si llegara un hijo tuyo y te dijera eso oye papá me das lo que me corresponde ¿qué le dirías? ¿sabes qué papito? chispele de aquí póngase a trabajar y déjese de cosas y si son nenas oye papá ¿cómo ves? y me das ya lo que me corresponde ¿qué les dirían ustedes? pero este señor dijo sí ya sabes por qué se echó a perder ¿verdad? ¿por qué? porque le dieron todo porque lo soltaron porque lo consintieron sin ponerle atención sin enseñarlo a trabajar sin enseñarlo a esforzarse pero al otro sí el otro estaba metido en el campo en el cultivo el otro sí trabajaba el otro estaba ocupado el otro crecía el otro se desarrollaba el otro estudiaba Torah el otro visitaba la tienda de Zen y este no este visitaba los prostíbulos ¿cuánto daño puede llegar a ser un padre ¿verdad? ¿cuánto daño puede llegar a ser un padre que ama demasiado carnal a un hijo? y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente ahí tienes a un Esad ahí tienes a un Carnal pero vamos a enfocar en el otro hijo y su hijo mayor estaba en el campo ¿dónde estaba? y el otro ¿qué hacía? ¿qué visitaba? los prostíbulos ¿sí? ¿y este dónde estaba? o sea que este era trabajador ¿sí? y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los creados le preguntó ¿qué era aquello? ¿qué era aquello? y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase el vago se fue y el sabio estaba pero no quería entrar al gozo del papá ¿por qué? porque estaba resentido estaba celoso porque estaba enojado y como esos sentimientos lo apartaron del papá y el otro la mala inclinación lo apartó de estar con la familia pero regresó el otro regresó el vago regresó el mujeriego regresó y el padre hizo una gran fiesta mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis hijos con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas has hecho matar el becerro más gordo el padre dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallados esa es la postura de un papá asegurar a los hijos que están bien y los que andan mal tienes que dejarlos ir porque ya no te corresponde controlarlos ya no te corresponde chantajearlos ni manipularlos mucho menos patrocinarles sus sinvergüenzadas que hizo el padre bueno te quieres ir hijo dale le lloró para que no se fuera le rogó le hizo lonche le dijo quieres lo que es tuyo ahí está y lo dejo ahí para los que tenemos hijos grandes ahí está la respuesta si no andan bien que tienes que hacer adiós tendrás tendrás el valor tendrás el valor los solteros y que están en casa esos los amarramos y les metemos llave y no se salen pero si hay mucha responsabilidad con los solteros aún los que se van de casa y se quieren ir sin conducir su vida correctamente tienes que dejarlos ir tienes que soltarlos tienes que dejarlos ir y con los hijos que están bien protegerlos patrocinarlos ayudarles levantarlos cobijarlos porque ellos quieren permanecer bajo tu seno porque ellos quieren permanecer contigo porque ellos te apoyan porque ellos te animan porque ellos te ayudan porque ellos creen en ti porque ellos te hacen caso aunque tengan 20 30 años ellos están obedeciendo a papá y a mamá y ahí hay bendición ahí hay grandes regalos del cielo no estoy diciendo que no va a haber problemas que no va a haber diferencias y si las va a haber pero mientras no se viole el mandamiento mientras no se viole la armonía en el hogar todo fluye y estas dos conductas que como padres debemos de tener Yeshua las explica con una parábola mira el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del papá de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en el campo de donde pues sale la cizaña lo estas entendiendo osea de donde sale la cizaña si tu sembraste buena semilla entonces de donde salió eso el les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos que vayamos y la arranquemos el les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo dejad crecer conjuntamente el uno con el otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoged primero la cizaña atadla el manojos para quemarla pero recojan el trigo en mi granero un padre sabio con un hijo problemático tiene que soltar y dar tiempo soltar y dar tiempo soltar de verdad y dar tiempo a que el eterno trate con ese hijo con esa hija y será del hijo o de la hija tomar la decisión adecuada en todo ese tratamiento en todo eso que está ocurriendo en su vida y decide cortar con lo que está mal en él y retornar al padre o no ya no te toca a ti le toca a él es su oportunidad es su tiempo es su decisión ya no es tuya como padre quisieras hasta obligarlos pero ya no por eso no debes de oponerte no debes intervenir no debes forzar no debes obligar debes soltar ponerlos en manos del creador orar mucho por ellos estar cuando te necesite no para financiarles no para patrocinarles no sino para aconsejarlos y acercarlos al creador y si ellos deciden cortar la cizaña la libraste la libraste y que bueno pero si ellos no deciden hacerlo pues ya no te corresponde a ti les toca a ellos y ellos tendrán que dar cuentas por sus decisiones ante el eterno ok y a ti te dará te tocará dar cuentas porque aprendió tu hijo a vivir así a cada quien lo que le corresponde ok esa es una y la otra porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo porque estáis aquí todo el día desocupados le dijeron porque nadie nos contrata él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama por favor a los obreros y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los y los has hecho iguales a nosotros quienes hemos soportado la carga y el calor de todo el día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo un denario toma lo que es tuyo y vete porque quiero dar a este postrero como a ti te di no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno así los primeros serán postreros y los postreros primeros porque muchos son los llamados más poco los escogidos todos tus hijos deben de tener la misma oportunidad de ser ayudados de ser protegidos todos tus hijos deben de tener la misma oportunidad es por eso que el padre de los dos hijos a uno le dijo todo lo que tengo es tuyo cuál es tu problema tengo que darle la ayuda a tu hermano que la necesita porque ha retornado a mí y mientras esté conmigo yo tendré que apoyarlo a que se restaure porque es lo que sigue después de la fiesta no creas que le iba a seguir comprando cerveza y vino no tiene que venir a restauración no todo es fiesta todos nosotros debimos de haber tenido la misma oportunidad en el seno familiar que tuvieron nuestros hermanos hay familias muy numerosas que estudiaron uno o dos hermanos nada más y los demás no estudiaron por las condiciones ¿será justo eso? no era responsabilidad de los padres darles igualdad de condiciones a todos y así hoy corregir a un hijo hay liberación corregir a un hijo también implica ser justo justos y nunca negarles a pesar del daño que nos hayan hecho a pesar de la decepción nunca negarles la ayuda para restaurarlos no para apapacharles sus sinvergüenzades todos la misma oportunidad todos tus hijos tienen la misma oportunidad ante el creador de ser restituidos restaurados sanados y liberados pero eres tú como padre el que tiene que poner las condiciones del alma y del espíritu para sanar esa familia para sanarles el corazón a los hijos que quieran que quieran y quien no quien quiera seguir cargando su mugrero su cochinero te tienes que ir hijo porque aquí se sirve al eterno dale un aplauso al creador en el nombre poderoso de tu hijo Yeshua padre te damos las gracias por esta palabra de esperanza de instrucción de luz de misericordia y amor para todos nosotros como padres padre pon en nuestro corazón temor y temblor a ti que tu poder y tu gloria se manifieste en nuestro hogar ponemos delante de ti a nuestros hijos señor como padres defectuosos como padres en la carne hemos cometido muchos errores y pedimos perdón por haber hecho una mala alianza contigo con nuestra maternidad por favor ayúdame a asumir mi responsabilidad como padre como madre y hacer la parte que me corresponda hasta donde me toca con mis hijos porque quiero darte buenas cuentas por lo que tú me confiaste esas almas esos espíritus en el nombre de Yeshua te lo pido amén amén y amén dale un aplauso al creador y ya para terminar quiero quiero compartirte algo muy personal para que veas que lo que te digo es verdad si mira ponme atención tú sabes por obvias razones algunos conocen con perfección mi historia otros de manera general y otros no pero en su momento mi relación con mi papá era nula si por obvias razones y yo tuve a mis hijos si y mis hijos pues no lo conocían si yo me casé solo con mi esposa solo nomás y viene Sarita viene Mati viene Shmuel y no conocían a mi papá y así transcurrió meses un año dos años tres años cuatro años y una familia feliz a toda pues tú la conoces equilibrada tranquila con sus vaivetes sus altibajos naturales pero todo bajo control yo mayormente en el sillón pero todo bien todo bien y en una ocasión que yo iba a ir a ver a mi papá si lo iba a ir a visitar de repente me encontré con una sorpresa que me dejó boquiabierto si me encontré con esto lo puedes ver para mi abuelita mi hija buscando su origen de donde vengo papá es natural de donde vengo papá y mira lo que él escribió todavía no tenía buena ortografía si lo leíste bien abuelito te quiero mucho y siempre te he querido conocer o sea te quiero mucho y siempre te he querido conocer abuelito espero que un día te pueda conocer de parte de tu nieta Sara ya ocurrió ya ocurrió ya se conocen se mandan mensajes se abrazan se besan cuando se ven linajes sanados vidas sanadas hijos sanados nietos sanados linajes restaurados pero su padre ha tenido que trabajar casi ocho años al servicio del eterno para traer la bendición y hacer que mis hijos vivan alineados y afinados a la voluntad del eterno y el eterno se encarga de todo lo demás yo te puedo decir por viva voz por experiencia personal que los hijos sanan que los linajes se restaunan y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te has hecho y que está haciendo este documento en manos de usted porque cuando yo vi a mi papá y platicamos y convivimos se me olvidó darse no se lo di y lo conservo aún si y se dieron las cosas pero ella dio su primer paso en fe y ocurrió sana tu relación con tus padres sana tu relación con tus hijos mujeres sane su relación con sus padres reconcíliense con sus hijos ámenlos 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 porque dentro de ellos está lo más hermoso que puede existir más vidas vienen más vidas y más almas dentro de ellos y por ese solo hecho merece que se reconcilien de una vez por todas sana tu linaje dan un aplauso a todos gracias 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 gracias